Simplemente ha sido esto, o sea, presentarlo al Padre Roberto, conversar de su vida, cómo ha vivido su vida allá en Córdoba y bueno, y las expectativas para acá, y especialmente caminar juntos, caminar en esperanza, alentarnos mutuamente. Somos una patria linda, somos una provincia hermosa, somos una ciudad hermosa, con muchísimos valores y entonces hay que poner todo de sí para poder entre todos, aportando entre todos, crecer en fraternidad. Yo creo que esto es alentar en esperanza, especialmente en este tiempo de pandemia, de tantas dificultades, y es muy importante enriquecernos espiritualmente. Fue un gusto estar aquí en Tucumán, una alegría, y acompañando a Carlos, al Padre Carlos, que me ha recibido muy bien y me está, bueno, haciendo entrar de a poquito en el espíritu, en la vida del pueblo tucumano. Y bueno, entre esas cosas era venir aquí a la municipalidad y ver, bueno, estar en contacto con el intendente, con su esposa, presentarme y yo poder saludarlos. Así que, bueno, fue un momento muy cordial, hemos sido muy bien recibidos, así que, bueno, nos hemos conocido mutuamente porque era de, o por los medios que nos habíamos visto, pero no en persona. Hemos tenido la visita protocolar del arzobispo de Tucumán, Carlos Sánchez, y del recientemente nombrado auxiliar el monseñor Roberto Ferrari. Ha sido para nosotros de mucho agrado su visita, su presencia. Hemos hablado sobre lo que significa la iglesia en la provincia de Tucumán, ¿no? Y sobre todo la Virgen ha sido una reunión sumamente positiva. Nos hemos puesto a disposición de ellos para lo que necesiten. Obviamente les hemos manifestado que van a tener muchísimo trabajo en Tucumán. En Tucumán hay muchas necesidades, no solamente materiales, sino también espirituales. Agradecemos enormemente la presencia y el gesto de ellos de venir hacia nosotros. Gracias. 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 Gracias.